Estamos realizando clases virtuales para los chicos que quieran hacerlas en la casa, entonces el sistema funciona así, aquí tenemos, digamos, ahí ven en la pantalla, chicos de Uvita, tenemos de La Bonita, ahorita se conectan unos de Canal de Ríos, entonces estamos funcionando así de momento, trabajando para que se mantenga la actividad a través de la tecnología. Así realiza trabajo sin salir de casa el entrenador de taekwondo Obed Gamboa. La situación con el nuevo coronavirus provocó que se tuviera que innovar, aunque están claros que para este deporte la práctica presencial es muy importante, además de la competencia oficial. En realidad nos ha afectado muchísimo porque hemos dejado las clases presenciales en la academia, donde nos preparamos físicamente, técnicamente y tácticamente. Y la otra es los parámetros que medimos en los diferentes campeonatos nacionales, donde vemos el alcance y el rendimiento de los atletas para diferentes eliminatorias y futuros de los nacionales. Con toda esta situación, se podrían perder talentos en uno de los deportes que mayor cantidad de medallas le dio a Pérez Celedón en los últimos Juegos Nacionales. Tal vez talentos no se pierdan, tal vez se desanimen un poco, pero podría ser que se reactiven otra vez en la medida que volvamos a retomar los entrenamientos ya más formales en la academia. Pero sí es muy probable que lo que más baja es el nivel técnico y físico de los muchachos para enfrentar los campeonatos nacionales. El entrenador es consciente que de regreso al trabajo, como se conoció, tendrá sus dificultades. Pérez Celedón contó con atletas destacados en taekwondo durante los últimos Juegos Nacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!